Buenas tardes, aquí chica en un segundo gameplay de WWE 2K15 y estamos aquí con un nuevo combate este año, un nuevo combate alternativo con personajes de otras series y de otras sagas y hoy toca combate mítico de Marvel, Spiderman contra Venom, el alter ego de Spiderman que viene a buscar camorra, vemos que es bastante más alto y musculoso supongo que, bueno, yo recuerdo que en la serie de Spiderman que veía y aparecía Venom, Venom era más musculoso que Spiderman también más alto Eddie Brock era el, era el, bueno, era Venom, básicamente igual que Peter Parker es Spiderman y bueno, vamos a ver quién de los dos rivales pues consigue la victoria, combate a Don Postbar, no hay descalificaciones la única forma de vencer es por cuenta de tres o submisión y vamos a ver quién, quién se lleva el gato al agua vamos a ver porque en el primer combate de esta serie fue un combate de personajes de Mortal Kombat, una triple amenaza en la cual salió un victorioso Sub-Zero sobre Scorpion y Reptile vamos a ver porque este combate será un poquito diferente porque es un uno contra uno, no va a haber ningún tipo de intervención de alguno de los otros miembros que pudiera ver el combate, aquí no hay intervenciones de ningún tipo así que aquí es una batalla de supervivencia Venom que busca el suplex y Spiderman que perfectamente caontea con un neckbreaker vamos a ver porque ahora desde el suelo, patado en la pierna, domina a Spiderman perfectamente aunque sus golpes tampoco le están haciendo demasiado daño a Venom yo creo que los golpes de Venom le hacen más daño a Spiderman sinceramente, supongo que el tema de la altura y el peso también influye aunque bien es cierto que de general, porque ya sabéis que los personajes los importo de la comunidad WWE Online tenía bastante más general Venom que Spiderman Venom que tenía una bestialidad, Spiderman tenía más o menos lo normal en un luchador medio WWE creo que 85 de general Venom pues superaba los 95 que parece una animalada lo de Venom ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sube la segunda cuerda y no podía saltar por algún motivo porque creo que Spiderman estaba muy cerca y hostia vaya contraataque de Spiderman y ojo movimiento personal, movimiento personal, movimiento personal, hurrakanada hurrakanada y cuenta de 3, vamos a ver, busca la cuenta 1 y Venom que se sale rápidamente de esa cuenta esa cuenta de 3 y se defiende, Spiderman que sigue con puñetazos fijaos eh, muchos más golpes de Spiderman pero sin embargo el que está más entero es Venom ojo Spiderman que saca Venom del... saca Venom del ring, vamos a ver porque Spiderman va a intentar saltar o no, no, no creo que no va a acabar saltando, vamos a ver, Venom se queda mirando y atención porque anticipa a Spiderman, se mete el ring y lo baja al suelo violentamente, vamos a ver porque ahora es Venom el que se sube a la segunda cuerda pero Spiderman rápidamente se levanta y lo hace caer, supongo que Venom ahí dudó de si atacar o no y por eso ha perdido algo de tiempo y atención, 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 Spiderman se sube a la tercera cuerda Spiderman que se sube a la tercera cuerda y puede buscar el finisher, finisher movimiento definitivo, es la tercera cuerda, uno, uno Venom que se recupera rápidamente, se recupera bastante, es que está bastante entero Venom para todas las hostias que se ha llevado Spiderman con la mitad de golpes está igual, ojo, ojo, ojo Venom que levanta a Spiderman, movimiento personal, ha hecho un rompecuello una especie de rompecuello sin vertido, atención, cuenta de tres, uno, uno pero fijaros, Venom otra vez más fresco que Spiderman a pesar de llevarse el doble de golpes, ojo, laza el cuello pero Venom inmediatamente detiene las intenciones de Spiderman y ojo porque va por el finisher, va por el finisher y puede ser definitivo no, Spiderman que contraataca y manda Venom contra las cuerdas laza el cuello contundente, poderoso y Spiderman que va a volver a la tercera cuerda puede buscar el finisher de nuevo, no, Venom que se levante el último segundo no puede ejecutar su finisher y esquiva perfectamente Venom a Spiderman que se lanzó como una bala de cañón Venom que revienta a Spiderman contra la esquina y ahora parece que va a buscar un movimiento en la esquina un DDP invertido, lo ha plantado de morros contra el suelo vemos Venom ahí que se chulea, se ve superior y vamos a ver por qué levanta a Spiderman de nuevo vamos a ver que intenta Venom un placaje con su inmenso cuerpo y ahora vamos a ver gira Spiderman, no, ahora lo levanta y vamos a ver lo va a sacar del ring parece lo saca del ring a las bravas lo saca del ring a las bravas ojo veron que se intenta subir a la segunda cuerda no sé por qué motivo, se baja del ring y ojo porque va a desmantelar la mesa y ya sabéis lo que significa que os desmantela una mesa en mi ring de WWE vamos a ver por qué Spiderman está buscando un arma va a Venom que se queda mirando y rápidamente le golpea para desarmarlo aunque Spiderman rápidamente contra ataque y atención porque manda a Venom contra la mesa y atención porque va a haber un movimiento oh my god sobre la mesa vamos a ver cuál es, se engancha a Venom y DDT sobre la mesa brutal brutal DDT sobre la mesa rápidamente Spiderman engancha a Venom y... oh, vale, no no le ha hecho nada Venom que finalmente coge a Spiderman lo manda contra la esquina y atención porque Spiderman vuelve a enganchar a Venom y evita recibir un golpe y... otra vez Venom que se vuelve a quedar impasible cuando Spiderman la ha intentado lanzar y ahora sí, ahora sí, ahora sí atención, movimiento, oh my god sobre la esquina levanta Spiderman, oh my god que barbaridad de golpe acaba de reventar la barrera con el cuerpo de Spiderman que barbaridad, como se están zumbando, en serio en serio que se están dando con todos estos dos se están dando con todos estos dos Venom que... anda contra la escalera Spiderman le da de comer un poquito de acero le da de comer un poquito de acero y ahora Spiderman completamente atontado Venom que sigue con golpes Spiderman que contraataca consigue darme un golpe en la cabeza y vamos a verlo, intenta meterlo dentro del ring o no, contra la escalera del otro lado contra la escalera del otro lado vamos a ver por qué Spiderman ahora quiere coger a Venom vamos a ver qué intenta hacer vamos a ver qué le hace vamos a ver qué le hace manda a Venom contra la esquina y otro movimiento, oh my god pero esta vez no va a ser el mismo esta vez que es una lanza es una pedazo lanza que revienta la... el otro lado de la barrera están desmantelando la barrera por los dos lados en la parte de arriba según la cámara a la izquierda y a la derecha tenemos la barrera reventada tenemos la barrera reventada vamos a ver por qué Spiderman manda de nuevo contra la escalera a Venom le da de comer un poco de acero otro poquito más como por si fuera poco y ahora Spiderman mete a Venom dentro del ring puñetazo en la cabeza y ahora un codazo también vamos a ver porque se sube la tercera cuerda Spiderman se sube la tercera cuerda Spiderman ojo a Venom que viene con el comeback pero... Spiderman que le cae encima como una bala de cañón Venom que se intenta levantar Spiderman que busca la doble patada falla vamos a ver por qué se quedan ahí los dos pero Spiderman conecta antes el lazo conecta antes el lazo y vamos a ver vamos a ver que intenta Spiderman ahí no acierta y Venom que venía con el placaje vamos a ver que intenta Spiderman que gira a Venom y otra vez movimiento personal otra vez no enroca nada manda Venom contra el suelo y vamos a ver por qué aquí puede haber finisher va a buscar el finisher Spiderman o sea si es capaz de hacerlo lo va a hacer lo va a hacer levanta Venom y movimiento espectacular para rematarlo cuenta de tres uno dos tres se termina este combate espectacular se termina este combate de la saga de Marvel con la victoria de Spiderman sobre Venom espectacular vemos ahí la repetición de los mejores golpes vamos ahí esa esa variante rompecuellos que ha dejado a Spiderman tonto aunque la verdad es que se levantó en uno se ha recuperado bastante bien Spiderman vemos ahí los golpes Spiderman manda a Venom contra la mesa inmediatamente iba a reventar la mesa con su cuerpo vemos ahí DDT pues espectacular y el finisher que remataba a Venom vemos ahí como la manda contra el suelo y la cuenta de tres para el gran final pues nada espero que os haya gustado este vídeo espero que os esté gustando esta saga de combates extraños combates de otras sagas y bueno ya sabéis si queréis apoyar esta serie con un comentario algún comentario algún like pues estaría bien y nos vemos en siguientes vídeos así que nada hasta otra compañeros